Es un gran festival, el Primavera Festival se va a hacer en el Teatro de la Serquía, se compone de un cartel que es Estriz Nina, que es el Canijo de Esquerra de Juanito Macandé, un proyecto que han hecho juntos, el Kanka, que es un cantautor un poco atípico, pero que la verdad es que ha reformado un poquito todo lo que es la esencia del cantautor, y después el Tocque Flamenco que lo pone La Pompa Honda y Maita Bendecá. Es un concierto, un festival que no sabemos si va a tener continuidad o algo específico, pero que por la venta de entradas que está teniendo y eso se me parece que va a ser el evento de esta primavera aquí en Córdoba. Sí.